Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Lácter en este su canal con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, si no se han suscrito, recuérdenlo, ya entregamos la cuarta camiseta, vamos a entregar más premios, no pierdan la oportunidad, se suscriben y quedan de una vez inscritos para nuestro próximo sorteo. Activan la campanita, saben cuándo hay nuevo video y también van a saber cuándo hay nuevo sorteo, así que aprovechen muchachos y háganlo, háganlo, ¿ok? Además de esto, les pido que nos ayuden a que la comunidad crezca, la comunidad de la Mechita, que lleguemos a más gente, compartan el canal con sus amigos, conocidos y más hinchas de la América de Cali. Bueno, muchachos, entremos en materia. Después del triunfo de ayer, que fue muy, muy importante ante Pasto, donde a América se le vio un buen juego, como yo les comentaba en el video anterior, donde se vio del medio hacia arriba otro América, asociaciones de fútbol, se pudo hacer tres goles, mejor dicho, y se quedó aún con vida. Pero, digamos que dependiendo de muchos resultados, pues se habla mucho del tema de lo bien que jugó América y por qué los otros partidos no lo jugó así. Pero, en fin, en este momento la realidad es que estamos ahí todavía con posibilidades. Pero el tema de hoy es acerca de un jugador que ya ha pedido salir de la América, que no desea continuar más en el equipo y que lo ha notificado, ¿ok? Les voy a contar quién es el jugador, cuál es la situación y toda la información acerca de ello. Ustedes saben que el efecto Sori en América, pues ha tenido varias cosas, entre las cuales está el tema de la rotación. A principio de semestre se habló muchísimo de que varios jugadores pidieron su salida y se fueron de América, precisamente porque no estaban de acuerdo con ese tema de la rotación, y eso ya se ha sabido a través de medios periodísticos, ¿ok? Y, pues, Tulio Gómez lo trajo a la América sabiendo todas estas situaciones de antemano, sabiendo que Osorio, y dándole vía libre a Osorio para que hiciera lo que a bien tuviera, además de en el tema táctico y estratégico como técnico, también para que confeccionara su nómina, ¿ok? Que confeccionara toda su nómina, traer a los jugadores que él creía, dejara a los que podían servirle. También se metió, por ejemplo, en el caso de Pablo Ortiz, con la noventa de Pablo Ortiz, bloqueó esa venta a talleres, que ahorita yo le he comentado mucho que Tulio Gómez se arrepiente de eso, porque talleres vendía, pues, compra a Ortiz, perdón, en un millón y medio de dólares el 50%, y todas estas situaciones y los manejos de Osorio, pues, a algunos jugadores les puede parecer, pero seguramente a otros no, y este es el caso de el jugador que ha pedido salir de América, y ese jugador es Rodrigo Ureña, el chileno, ¿ya? Que llegó a América en el 2020, que ya fue campeón con América, con Juan Cruz Real en su momento, aquí lo vemos en el Campín cuando celebraba el título ante Santa Fe, ¿ya? Este buen jugador chileno, un volante de marca de muy buenas condiciones, pero que también sabe jugar con el balón, ¿ya? Que en Chile estuvo en equipos como la Universidad de Chile, Cobresal, Palestino, Antofagasta, Temuco, y que llegó precedido un buen nombre y lo ratificó, pero que digamos que nunca se ha podido consolidar totalmente en América, y que de hecho, al inicio de este semestre, iba a irse, pero el propio Juan Carlos Osorio habló con él, que lo tenía en cuenta, que iba a ser parte importante del equipo, pero al final, esto no se ha visto, y Ureña no ha sido ni titular, y ha jugado por pedazos de partidos. Entonces, pues realmente, hoy, y damos como siempre el crédito, el petiso Arango informa que desde el entorno del volante, Rodrigo Ureña, le han confirmado que el jugador ya manifestó su deseo de partir, ya, de irse de la América. Arreglarán la salida con el club Escarlata para buscar equipo, y no solo eso, Petiso informa, además, que el agente de Ureña y el jugador están de acuerdo con esta decisión. O sea, ya es una decisión tomada, y no solo por el jugador, sino también por su agente. Lo que más preocupa de todo esto, aparte de que se quiere ir un gran jugador, es que Jorge Puerto Ladino, y damos el crédito a los periodistas, porque como yo le he dicho, no lo soy, comenta que todo esto hace parte del efecto Osorio en América, de sus rotaciones, de sus cosas, de toda esta situación, ¿ya? Y ustedes saben que Osorio, pues, es uno de los técnicos que prefiere siempre los jugadores, digamos, nacionales, y jugadores de muy buena talla física. Por eso se caracteriza, ¿ya? Y ustedes han visto algo, y se lo puedo decir, Osorio prefiere, y está clarísimo, a Novoa que a Graterol, por ejemplo. Y todos los jugadores, o la gran mayoría que trae, son jugadores de más de 1.80. En este caso, Rodrigo Ureña no mide eso, ¿ya? Llega a los, básicamente, como casi a los 1.80, pero no totalmente. Entonces, y no es un jugador que, a pesar de que no es bajito, pero es un jugador que físicamente sea atlético, ni nada de esta situación. Entonces, pues, la verdad, tampoco es que sea mucho de acuerdo al molde que tiene, o que se ajuste al molde de Osorio. Mide 1.81, la verdad, pero no es atlético, no es un jugador fuerte, ni nada de estas cosas como le gustan a Osorio, ¿ya? Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, en este caso, Osorio traba jugadores como segura, como el mismo largo y ángulo, pues, que está dando buenos resultados, toda esta situación. Pero, a lo que voy es que Jorge Puerto Ladino decía que ese efecto Osorio no solamente es lo que hace que Ureña se vaya, sus rotaciones, todas estas cosas, que quiera irse, sino que también ya hay varios jugadores que están por la misma y que van a pedir su salida de la América. Así de claro es, muchachos. Es así como les he hablado de que hay un apoyo, de que hay tres jugadores referentes que lo quieren, todo eso que están de acuerdo con él. Ya hay otros que tomaron la decisión de partir a finalizar la liga. Entonces, desafortunadamente, se irá Rodrigo Ureña por todos estos temas. Habrá que esperar que otros jugadores pedirán su salida. A mí realmente Ureña me gusta, es un jugador bueno, que ha marcado hasta cierto punto diferencia. Que no ha podido consolidarse, que Osorio no lo tuvo a bien en el sentido de mantenerlo en la nómina constantemente. Y pues por eso el jugador terminará yéndose a América. Quiero leerlos a todos. ¿Qué opinan sobre estas noticias? Sobre la salida de Rodrigo Ureña, sobre posibles salidas de otros jugadores que no están de acuerdo con Osorio. Yo ya les he dicho, Osorio va a seguir, seguramente. Y veremos el éxodo de jugadores. A todos los quiero leer. Ustedes lo dejarían. Harían el esfuerzo. Les ha gustado lo que ha hecho Ureña en la América. A todos, a todos los voy a leer. Recuerden que si les ha gustado el video, regálenme un like. Si no les gustó, dislike. Compartidlo en sus redes sociales para que llegue a más gente. Y seguirnos en Twitter, en arroba la mechita11, arroba Jairo Lartes, en el grupo y la página de Facebook de América de Cali La Mechita, grupo para hinchas de la América de Cali, y el Instagram para hinchas de la América de Cali. No siento más, muchachos. Me despido. Les doy un gran abrazo. Cuídense y hasta pronto.